Hoy, hicimos mi moneda y para la de Chana. La chicha se pone un limón acá. Y damos de lo alas. Y hagan fuerte. Y dice, pato, no falta mucho. ¡Táelo, táelo! Y lo meten ahí para sacarlo. Y otro. Y sacan esto. Y hagan uno acá. Le está pegando igualito un patelín. Se cayó otra vez. Y lo meten. Jota, primero que se sacaron, pues. Y otro. ¿Qué estás haciendo? Chicha. Y ahora un patín y me muevo. ¿Qué le has puesto ahí? Ya está. Ahora vamos a echarle el azúcar, ¿ya? Y fue a hacer más. Ahorita lo hacemos. Terminamos para echarle el azúcar. Y lo hacen así. Y lo hacen. Como una cucharota. ¿Qué le has puesto? Un poquito más. Y lo muevo. ¿Y cómo sabe el limón? Así. Así. ¿Y el azúcar es? ¿Qué más? Le lo come un poquito. ¿Es dulce o es salado? ¿El azúcar es dulce o es salado? Dulce le come un poquito. Un mamá se comió, un papá se comió y un bebé. Y chao.